El señor cura y el barbero que andaban siguiendo a Don Quijote a la vez que interceptaron a Sánchez con la carta de amor descubrieron donde se encontraban y consiguieron con un artificio sacar a nuestro enamorado caballero de las asperísimas penitencias que se había impuesto y tramaron un plan que consistía en simular un encantamiento para hacer que Don Quijote se metiera en una especie de jaula montada sobre un carro y así traerlo de vuelta a su casa para curarlo de sus locuras Frestón sería el sabio encantador y el cura y el barbero sus emisarios fantasmagóricos que llevarían a cabo el hechizo con el fin de no dejar cabos sueltos unos cuadrilleros que habían sido contratados poco antes harían de guardianes durante el viaje y el barbero sus emisarios y el recuerdo de las asperas me 하는 sus enamorados y la familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!